¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos para adelante, por favor! ¡Vamos a andar, por favor! Vamos a andar un poquito. ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos para adelante! Por favor, seguimos andando. Y de frente ahora, ¿eh? El paso tiene que entrar, ¿eh? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Seguimos al frente. ¡Papá, no tengo nada! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Papá, no tengo nada! ¡Oye, oye! Te voy a poder. ¡Tarán! 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 ¡Papá! ¡Es una vez! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.